Yo quería preguntarte, no sé si el día a día te dará tiempo para ver los partidos del Real Madrid, seguir cómo va el equipo, pero quería preguntarte qué te parece, cómo estás viendo al equipo, cómo estás viendo a Vinicius, tú que lo conoces. Muy bien, sí, siempre que puedo, por supuesto, que veo los partidos del Madrid, con especial cariño, y de la Liga Española en general, porque me gusta, soy un apasionado del fútbol y, por supuesto, que la sigo bastante, ¿no? Vinicius, pues, obviamente, un jugador que ya prometía estos últimos años, pero que a día de hoy ya no es un joven que puede que promete, ¿no? Ya es una actualidad, es un grandísimo jugador, donde el Madrid empieza incluso a destinar un poco el juego en él, porque ve que saca muchísimo partido y, bueno, creo que va a ser una pieza clave durante los próximos años del Real Madrid. Sí, es un jugador que le tengo mucho cariño, porque hemos compartido muchos momentos, alguna que otra charla, y me alegro, ¿no? Que esté rindiendo a ese nivel, ya no son expectativas, ya es una realidad, y me alegro que rinda a ese nivel, ¿no? Y, bueno, en general, yo creo que el Madrid está haciendo buena temporada, van muy destacados en la Liga, y, bueno, eso es buena señal, ¿no? Porque al final sacar puntos de diferencia siempre es muy positivo, porque la temporada es muy larga, después pueden pasar muchas cosas, pero llevar siempre cierto margen en puntos es muy gratificante, por si después te puedes permitir algún fallo, ¿no? Y después a nivel defensivo también los veo bastante sólidos, bastante bien, por lo tanto, una buena temporada. Ya que conoces a los dos, ¿tú crees que Mbappé y Vinicius pueden jugar juntos en el mismo equipo? No lo sé, al final son cosas que no dependen ni de mí ni de vosotros, ¿no? Son cosas que pueden pasar, pueden surgir, o tal vez no, como te he dicho, ¿no? A mí me gusta tener a los mejores jugadores y en mi equipo, y Kilian, pues, es uno de los mejores, ¿no? Y quizás de los que más llame la atención en el mundo del fútbol, sobre todo por su situación, pero, bueno, ojalá esté con nosotros unos años y que rinda al máximo nivel. Yo creo que es un jugador también joven, que tiene mucho recorrido por delante, y, bueno, por lo menos el tiempo que yo esté allí que esté con nosotros, ¿no? Gracias.